... ...ni Londres ni Berlín... ...este innovador edificio está en la avenida Ramón y Cajal de Sevilla... ...cada día que pasa se parece más al que diseñaron sus arquitectos sobre plano... ...Juan Manuel Rojas y Laura Domínguez... ...supervisan cada detalle de este complejo proyecto... ...que integra en un mismo espacio... ...una estación de servicio y un edificio de oficinas. Nosotros lo que hemos hecho es resolver esta gasolinera... ...como, o sea la marquesina de esta gasolinera... ...como un volumen más del edificio... ...que se proyecta sobre la gasolinera para cumplir la misión de marquesina. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria... ...el sector está cambiando... ...ahora la mayor preocupación de los promotores... ...es reducir la factura energética de los edificios... ...para cumplir la normativa europea sobre eficiencia. En este proyecto todo está pensado para ahorrar energía. Es el primer edificio en Andalucía... ...que obtiene la máxima calificación de eficiencia energética. El edificio al tener la calificación A... ...está ahorrando un tercio de lo que un edificio convencional suele consumir. Respecto a la estructura, el resto de los materiales que lo integran... ...no se han fabricado in situ en la obra... ...es decir, no tenemos ladrillos, no tenemos morteros, no tenemos yesos... ...la inmensa mayoría de los elementos que componen este edificio son industrializados... ...están diseñados durante el proyecto... ...para que se fabriquen en una fábrica y vengan en seco y se atornillen al edificio. Es la industria la que puede construir los edificios, no el albañil. A la hora de diseñar un edificio... ...estos profesionales trabajan codo con codo con ingenieros y matemáticos. Con sus cálculos estudian al milímetro la termografía del lugar... ...las horas de luz, las corrientes de aire y por dónde respira el edificio. Ese conocimiento les permite diseñar edificios bioclimáticos, flexibles y orgánicos. La fachada norte tiene una serie de profundas terrazas... ...por donde el edificio toma el aire que se utiliza en la climatización. La construcción en seco permite construir una piel interior a base de cartón yeso... ...que consigue un aislamiento acústico muy importante... ...una piel intermedia a base de unas planchas de proietano inyectado... ...y por último una última piel que es una fachada ventilada hecha de aluminio... ...que nos permite que el edificio no reciba la radiación de este sol de Sevilla. Sus originales ideas nacen aquí en su estudio. Hombre de piedra, abierto a jóvenes profesionales europeos... ...que vienen a Sevilla para aprender su método constructivo. Vienen de Italia y del Reino Unido. Ellos realmente son ya profesionales... ...y tienen aquí prácticas sobre todo lo que les interesa es la sostenibilidad... ...y han venido un poco por nuestra experiencia personal. Es la nueva estación marítima del puerto de Sevilla... ...uno de los edificios más innovadores de la ciudad. Su original diseño utiliza contenedores marítimos reciclados. Antes de llegar hasta aquí, cada uno de ellos ha dado 29 vueltas a la tierra. Es un material de moda en Europa, especialmente en el Reino Unido y Holanda... ...sobre todo para viviendas de diseño. Es una arquitectura adecuada para estos momentos complejos... ...económicamente hablando, porque se adapta al tamaño... ...y al nivel de inversión con una producción sostenible... ...recuperando materiales industriales y minimizando la inversión en cada momento. Se ha diseñado y planificado de forma que se ha llegado a construir el edificio... ...en un mes y medio. Y en tan solo 15 días se ha montado en sitio. La gran ventaja de este edificio es su versatilidad. Puede ampliarse en función de las necesidades del cliente. Se puede trasladar a otro lugar y el coste de ejecución es menor. El ahorro tenemos calculado en torno al 50%. Y el reto ha sido hacer un edificio que sin climatización... ...un edificio de chapa y sin casi aislamiento... ...pudiera ser capaz de mantener una temperatura cercana del confort... ...aquí en Sevilla. Es el espacio hecho con contenedores más grande de Andalucía... ...y demuestra que a la hora de construir... ...hay materiales para todos los gustos y los bolsillos. Todo es cuestión de diseño. ¡Gracias!